Hola gente linda seguidores de mi canal y para los que llegan por primera vez mi nombre es Marina les hablo desde Argentina y si les gusta el contenido y si les gustan los perfumes los invito a quedarse hasta el final de este vídeo porque se viene la reseña de una bomba olfativa de un perfume importado que podemos comprar en Argentina y especialmente para las mujeres bueno también para los hombres porque esto puede ser un poco unisex los invito a suscribirse para participar del sorteo de un perfume 40 al llegar a los 3000 suscriptores ya falta muy poquito y los perfumes 40 están hechos con materias primas importadas son una bomba así que los invito a suscribirse y hacer clic en la campanita de notificaciones para que les lleguen las notificaciones de los avisos diríamos de que subo nuevos vídeos estoy subiendo contenidos permanentemente así que les pido que se suscriban para ayudarme a seguir con estos contenidos y hoy les traigo un perfume que recibí ya les hice el unboxing de la línea Ginode una línea de perfumes que viene desde Brasil hecho por una casa francesa y en este caso voy a empezar por el más bonito de todos los que recibí que se llama Spot Sunset for Hair vean que precioso es este perfume realmente una copa maravillosa una copa que me hace recordar a los perfumes de Pepe Jeans pero que no tiene nada que ver porque no son clones de los de Pepe Jeans nada que ver este perfume Sunset quiere decir atardecer en la propaganda que estuve viendo en inglés que lanzó Ginode para Europa supongo y para el resto del mundo dice hay una chica que se levanta y que no está muy muy contenta entonces para alegrarse el día ella se coloca unas gotas de este perfume y eso la lleva a una playa tropical y en efecto este perfumito que se abre así esta parte es de plástico pero eso no lo hace feo para por el contrario esto es precioso es un perfume como les decía frutal tropical que nos va opulento que nos va a hacer dar sensación de verano sensación de verano oscuro de no oscuro de verano oscureciendo de atardecer y me lo voy a aplicar este perfume ya lo he probado para probar su fijación y su proyección este perfume sale con extracto de cereza negra y pimienta luego tiene me costó mucho conseguir las notas pero guiándome por lo que dice aquí tiene frambuesas tiene violetas tiene sándalo y en su fondo caramelo y vainilla fragántica sólo dice que tiene tres notas extracto de cerezas creo que dice violetas y después caramelo y nada más pero yo estuve investigando porque esto tiene mucho más que eso un oriental avainillado frutal único envolvente exquisito que revela las notas opulentas de la cereza negra mezcladas luego con las frambuesas las violetas y las y la vainilla para mí este perfume se siente en su salida con la dulzura de los frutos rojos una dulzura que también es un poco licorosa perfume bastante lineal no tiene una evolución diferente es un perfume bastante lineal pero fija muchas horas en mi piel 7 8 horas en mi piel luego esta salida se va calmando un poquito después de la salida que va a proyectar dos horas o más lo van a sentir más confortable lo van a sentir más suave pero no va a dejar de sentirse dulcecito y frutal se va a sentir un especiado suave un perfume para abrazar y dejar huellas en brasil lo describen como un perfume que gruda un perfume que que se pega inclusive si ustedes se lo colocan y se van a dormir van a dejarlo en la almohada no les quepa duda les va a quedar en la ropa esto queda esto se pega esto queda en la ropa es un perfume realmente que no abruma ni incomoda pero que se va a sentir y va a dejar huella un perfume donde yo siento el caramelo con ron no tiene roma acá no dice que tenga ron pero bueno trae esta mezcla esta mezcla tan seductora de frutos rojos exquisita realmente exquisito un dulce que luego se va a poner un poco cremoso sin ser totalmente cremoso porque el sándalo en su evolución le va a dar esa cremosidad y no van a desaparecer los frutos hasta que sé que nunca van a desaparecer los frutos por eso les digo que es bastante lineal ideal para noches cálidas por supuesto con este envase tan sofisticado y elegante y exclusivo luminoso un perfume diferente un perfume alegre un perfume elegante un perfume con el que yo me imagino a una mujer activa una mujer que toma sus propias decisiones a una mujer que sabe qué decir cuándo decirlo en qué momento decirlo viene en 75 ml o da perfume el precio está más o menos creo que alrededor de 6 mil 500 pesos o una cosa así por allí anda pero esto no tiene desperdicio realmente estamos en junio de el 2022 el precio puede variar por supuesto esto es importado esto vale la pena les va a hacer las va a hacer sentir frescas las bases sentir como en el caribe realmente como en el caribe esto es exquisito una puesta de sol en el caribe con este perfume que asemeja una copa a una copa de un daiquiri diríamos un poquito más naranja el daiquiri es más rojo pero esto es exquisito esa cereza ese extracto de cerezas negras realmente no puedo decirles que esto sea el clon de ningún otro perfume porque no le encuentro similitud con ningún otro perfume esto este perfume tiene un adn propio y ya les digo me parece como ron y caramelo con frutos rojos me parece un trago tropical exquisito 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 y exclusivo para mujeres exclusivas para puede también usar un hombre esto aunque viene también el spot sunset for him que es para él y viene una copa azul ese no lo tengo no lo puedo describir porque no lo tengo pero imagino que debe ser como este un perfume fresco suavemente especiado y que debe tener algún toquecito verde para hacerlo un poquito más masculino pero este especiado suave frutal exquisitamente acerezado va a quedar en su piel va a fijar en su piel varias horas van a proyectar bien van a llamar la atención no les quepa duda de que van a llamar la atención con este perfume y espero les haya gustado mi sugerencia esto vale muchísimo menos que un perfume importado y está a la misma altura que ellos esto es un perfume importado hecho con esencia francesa hecho por gino de acá arriba yo les he dejado el número el contacto de la distribuidora en córdoba de gino de les les invito a probar esto porque esto es realmente es exquisito y con esto van a oler a mujer rica en alguno de los vídeos que vi hechos en brasil dice perfume a mujer rica y si realmente esto es cheiro de mujer rica como dicen ellos perfume de mujer rica realmente sofisticado exclusivo delicioso y una botella para coleccionar viene otro spot for hair que lo he pedido cuando llegue lo voy a tener también para reseñarlo si dios quiere los invito a suscribirse y a darle un like si les ha gustado el vídeo para participar en el sorteo que se vienen los 3000 suscriptores tienen que hacer un comentario además de estar suscriptos al canal hacer un pequeño comentario porque los algoritmos toman de los comentarios a los ganadores así que los invito a hacer un pequeño comentario que sea poner un hola un corazón o de dónde son de dónde me siguen y bueno les mando un gran abrazo y siempre mi agradecimiento por permitirme seguir creciendo esto me encanta hacerlo me gusta mucho y realmente traigo trato de traerles opciones para que ustedes vuelan con perfumes buenos buenos y que puedan acceder a ellos porque no es lo mismo pagar seis mil 500 que pagar 40 mil por supuesto yo hablo para todo el mundo para toda la gente pero sobre todo para aquellos que nos cuesta mucho juntar lo que vale un perfume importado esto es un importado de alta gama que tenemos en argentina gracias a dios y espero que no lo discontinúen que entren más el lunes van a entrar más y me van a mandar más porque realmente varios de las otras líneas que quiero tener para poderles reseñar pero esto desde ya altamente recomendado para los jóvenes para los mayores es totalmente versátil esto se puede usar de día se puede usar de noche se puede usar para ir al trabajo se puede usar para ir a una fiesta esto va a proyectar y no va a invadir va a sentirse rico cuando se les acerque les van a preguntar qué tienen puesto no tengan duda de que es así y puede considerarse unisex yo lo considero unisex genderless bueno ya me despido con esta sugerencia que realmente es una hermosura así es que nos vemos prontito con una nueva idea bye bye